Estamos en uno de los lugares más espectaculares de España, en el País Vasco. Este es el Mar Cantábrico. Llegamos a San Sebastián. Y este es el lugar en donde se celebran anualmente los festivales de cine de San Sebastián. San Sebastián básicamente tiene dos playas principales en la ciudad. Después toda la costa está rodeada de diferentes calas con acantilados y pequeñas playitas. Pero básicamente esta es la playa más abierta, que tiene un poco más de olas y donde hay más gente joven. Hay surfistas. Se nota en general un ambiente más distendido. Del otro lado está la ciudad antigua y detrás la playa de la Concha, la bahía más grande del centro de San Sebastián. Que es como una herradura cerrada donde la playa es muy tranquila. Y nosotros vamos a bajar ahora con Alejandro, que ya no sabe cómo pedirme que baje a la playa, ¿verdad? Y después vamos a ver la otra. Que para mí es muy parecida a lo que sería la playa de Piriápolis, el banero de Piriápolis en Uruguay. Vamos a la playa. Los niños ya se metieron corriendo al agua. Es el mar Cantábrico y generalmente está frío, helado. Pero en los últimos años esto ha cambiado. Y hoy es prácticamente cálido. O sea, el cambio climático. Así que por eso vemos tanta gente en la playa. Algunos años atrás esto no habría sido así. Más allá de los que viven acá que están acostumbrados al agua fría, ¿no? Pero toda esta gente, en su gran mayoría, son turistas y muchos franceses. Ya que estamos junto a la frontera con Francia. Estamos ahora sobre una de las colinas de las montañas que rodean a San Sebastián. Y lo que vemos al fondo es la bahía, la playa de la Concha, esa herradura, en donde se da la mayor parte de la ciudad, junto a la ciudad vieja. Que en principio fue una saliente amurallada. Esto que estamos viendo ahora es la entrada de la bruma del mar directamente hacia la bahía de San Sebastián. Y es algo común. De hecho, esta zona es tan húmeda que el verde que vemos se da porque permanentemente las plantas tienen humedad que justamente viene desde el mar. Y esta humedad es la que define el clima. Porque en el País Vasco todo es verde. Hay montañas muy altas pero siempre tienen vegetación. Sin embargo, hay una cadena montañosa, una cordillera, que divide las aguas hacia el norte y el sur. Y además separa el clima. Clímax completamente extremos. Tengamos en cuenta que si de este lado del norte es verde, hacia el sur, incluso por la zona de Madrid, es todo desierto. La misma montaña separa el clima y separa las aguas. Esta bruma, esta humedad que llega con los vientos marinos desde este mar Cantábrico, trae esta lluvia que se va descargando a medida que llega a las montañas, a esta cordillera. Pero cuando choca con los picos elevados, termina de descargar toda esa lluvia que no pasa hacia el otro lado de la montaña. Y es impresionante ver como las mismas montañas de un lado están verdes y del otro son completamente desérticas. Eso es lo que define básicamente la geografía hermosa, verde, abundante, exuberante del País Bajo. Y mientras recorremos estos bosques maravillosos del País Vasco, vamos a hacer una recorrida por los alrededores de San Sebastián. Porque este es un lugar con mucha historia. Es una costa rodeada de acantilados. Y estos acantilados van definiendo pequeñas galas que en muchos casos no tienen playas de arena, pero sí son resguardo para los navegantes. Incluso hay ríos que descargan en el mar y el mar entra cuando sube la marea. Esto durante siglos también fue utilizado para los pescadores e incluso los balleneros que se aventuraban hasta alta mar y hasta otros continentes. Esa es una tradición que todavía se mantiene en el País Bajo. Se puso el sol y las luces de la ciudad enmarcan un entorno impresionante porque la geografía de este lugar realmente es espectacular. Un río que desemboca en el mar. Y de este lado la obra increíble. De este lado está Antonio, que es mi obra increíble, ¿verdad? Y por allá está Alejandro, que es mi otra obra increíble. De este lado la obra increíble que enmarca la playa de los surfistas junto a la ciudad vieja. Caminar de noche por San Sebastián es un deleite para los ojos. Y además hay muchas opciones. Vamos a la ciudad vieja. Y esta es la ciudad vieja, el casco antiguo que está repleto de bares y tabernas. Y aquí la gente va de uno en otro. Van de tapas, van comiendo. La comida vasca es espectacular. La bebida en España también. Y entonces lo que en el A para hacer aquí en estas peatonales es eso, ¿no? Uno recorre caminando de bar en bar, disfrutando del ambiente que es muy relajado. Muchísima gente joven, sobre todo, que aprovecha las horas de la noche en el verano. Y en invierno también aquí porque estamos cerca de picos nevados. Y entonces la gente no solamente viene a disfrutar de la playa, ¿eh? También aprovecha la nieve. Por lo tanto, San Sebastián en los últimos tiempos se ha vuelto un destino de moda y un lugar en donde también los precios se han ido un poco arriba. Justamente por esto. Porque hay miles de personas que quieren venir a este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!